Esto es Bienvenido a los 90, la alternativa de la alternativa. Hace aproximadamente un mes, los Satellite y Alain Johanes recorrieron gran parte de la geografía española en una gira única hasta el momento. Allí sonaron canciones nuevas y viejas y pasaron cosas, pasaron muchas cosas de hecho. Por eso hoy vamos a invitar de nuevo a Alex y Kike de Los Satellite al programa. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Muy buenas, ¿qué tal? Gracias por invitarnos. Muy bien, muy bien, gracias. Un lujo poder contar con vosotros también de nuevo aquí en Bienvenido a los 90. Sabéis que nos ha flipado el nuevo trabajo y nos ha flipado aún más yo creo la gira que habéis hecho. Por lo menos el concierto de Madrid a mí me flipó bastante y siendo un día complicado, siendo un día donde había fútbol, que ahora mismo me acaba de venir la imagen del fútbol que había ese día, pero aún así la sala estaba bastante llena y creo que lo pasasteis bien, ¿no? Sí, sí, la verdad que fue un bolo donde teníamos competencia bastante fuerte por el fútbol porque jugaba el Madrid en Champions, pero al final se animó bastante gente, se veía la sala bastante llena y lo pasamos increíblemente bien, la verdad. Ya estábamos bastante calentitos, fue el cuarto bolo, ¿verdad, Kike? Sí, sí, sí. La verdad es que antes decía que habéis recorrido gran parte y, joder, mira, lo voy a recordar porque me lo tengo aquí apuntado. Sevilla, Málaga, Murcia, Madrid, Badalona y Duña, Bilbao. O sea, siete fechas a fuego, ¿no? O sea, a quemar carretera, a decir, venga, vamos a darlo todo y imagino que grandes momentos. Vamos, yo me lo pasé muy bien, pues imagino que muchos fans alrededor de estas ciudades se acercaron también y lo pasaron igual de bien porque, más o menos, ¿tenéis la misma sensación que fue el primer bolo igual que el último o ha habido una evolución dentro de esos siete bolos? Ha habido, ha habido evolución, pero curiosamente yo creo que el primero por jugar en casa con mucho público, muchos conocidos entre el público, también con la suerte de que la sala no nos ponía un límite de hora, el primer concierto fue un gran concierto, estábamos nerviosos pero arropados y el último concierto fue también un gran concierto, con un final totalmente distinto, que luego contaremos, pero yo creo que empezó bien y terminó muy bien, en medio sí que pasaron cosillas, pero de sensaciones yo creo que fueron tan positivas el primero como el último. Quizás para mí uno de los mejores fue el último, junto con Madrid y quizás luego lo comentamos más en profundidad, pero las sensaciones creo que fueron igual de positivas, tanto abriendo como cerrando. Antes de empezar a hablar sobre estos momentos que acabáis a compartir con la audiencia del programa, me gustaría también hacer un pequeño recuerdo de cómo se gestó esto, en qué momento Alex o Quique decidís, hostias, ¿y si salimos de gira juntos? Y si de repente nos convertimos en la banda, entre comillas, de Johannes y podemos recuperar temas en eléctrico contundentes y tal. ¿Cómo fue eso? Realmente fue idea suya, pero también pasó por la idea inicial que tuvimos nosotros de proponerle dar un bolo juntos antes de entrar a grabar el disco. Y recuerdo tener esta charla con Quique y dije, bueno, pues le proponemos dar un bolo aquí en Sevilla, que él no había tocado nunca ahí. Nos podía servir la jugada y que a lo mejor si se lo pasaba bien, pues quién sabe, a lo mejor saldrían cosas, ¿no? Y el hombre, la verdad es que se lo pasó bien, se lo pasó bien durante la grabación y creo que después de un par de días grabándolo salió de él, ¿no? ¿Qué pasa? Nos tendríamos que salir de la gira. Lo dijo así, sin darle más... Estábamos cenando, ¿no? No sé si te acuerdas, pero estábamos cenando por su cumpleaños, creo. Y creo que fue la primera vez que lo comentó él. Y ya lo hicimos nosotros. Y no hicimos... O sea, ah, sí, buena idea y tal, pero tampoco tomándonoslo muy en serio ni nada de eso. Y lo repitió un par de veces los días siguientes y recuerdo decirle aquí que, bueno, esto hay que hablarlo ya en serio cuando terminemos de grabar, cuando el día de la barbacoa de clap, de fin de grabación. Y así fue. Y parecía que estaba... Hablaba en serio con esto y nos pusimos a organizar todo esto. Así fue idea suya realmente. Provocada un poco por nosotros, pero no fue algo que le pedimos, algo que le insistiéramos nosotros. Salió de él. ¿Y a partir de ahí creéis que se inició luego lo de Patrón y luego lo de Alemania y luego lo de no sé qué? Pues claramente, claramente sí, porque las primeras fechas que cerró fueron las españolas. Y a partir de ahí se construye todo, ¿no? Sí. Brutal, ¿eh? Qué momento, joder. Y qué valiente. Nosotros tuvimos la suerte de que cerramos las fechas muy rápido y más o menos lo que era el arco de tiempo que él iba a estar en España estaba bastante definido. De hecho, tuvimos que, no digamos rechazar, pero salieron propuestas a última hora que no llegamos a poder plantear porque ya él había planteado el siguiente paso, ¿no? Pero tuvimos la suerte de que cerramos muy rápido nosotros todos. Es que tengo la sensación, Quique, que esto cuando se hace está en un círculo pequeño, ¿no? Cuando se pone en redes está en un círculo mayor. Pero cuando llega el momento está en un círculo mucho más grande aún, ¿no? Y lo vamos compartiendo mucho más y se habla y se pasa por WhatsApp y no sé qué. Entonces, claro, ahí es cuando dicen la gente, hostias. Y si nos lo traemos a Galicia, hostias. Y si les proponemos hacer no sé qué, hostias. Y si no sé qué, claro, ya es tarde, ya es muy complicado. Sí, sí, es difícil. También es verdad que no sabíamos que él se planteaba hacer una gira tan grande después de España. Quizás si lo hubiéramos sabido hubiéramos ido a Legilló un poco más, ¿cómo decirlo? Más promotores y hubiéramos mirado quizás algo más en profundidad en el norte o en el interior, aparte de Madrid, buscar algo más en la zona de Castilla, quizás. Entrarnos un poquito más en Portugal, que lo intentamos, pero no demasiado en profundidad. Ya te digo, quizás si lo hubiéramos sabido hubiéramos intentado tirar más fechas, incluso descansando más. Esto fue todo muy rápido, disponemos de este tiempo, tenemos estas salas y vamos a ello. ¿Y en qué momento os convertís en la banda? Pues creo que desde el minuto uno, realmente, cuando dijo, va, salimos de gira y tocamos temas juntos. Pero realmente no se aclaró del todo el concepto hasta una vez anunciaba los bolos. De hecho, los temas los decidimos, te diría, que un mes antes o ni siquiera, dos semanas antes o algo así. Teníamos una lista de temas potenciales que habíamos estado estudiando y se decidió en el local del ensayo, realmente, cuando aterrizó. Qué bueno. Pues vamos a ir, si queréis, recuperando esos momentos especiales, que, claro, evidentemente para nosotros fueron invisibles, pero vosotros que vivisteis durante tantas fechas, pues kilómetros y compartisteis comidas y muchos momentos, pues nos mola saberlo, ¿no? Primero, antes de eso, ¿qué recuerdo crees que se lleva a Johannes Alex Kike de esta gira española? Porque, no sé, yo veía como mucho amor, ¿no? De la gente hacia él, mucha sensación de decir, hostias, no sé, recuerdo en Madrid que había una persona que todo el rato le estaba diciendo que era el mejor o algo así, no sé, en cada canción que terminaba le decía algo y yo creo que al principio le hizo gracia, luego ya fue como en plan, joder, no sé, tal. ¿Cómo crees que se fue de España él después de estos conciertos? Yo lo he visto muy contento y muy feliz, la verdad. Sí, sí, yo creo que se va satisfecho y muy contento de haberlo hecho y con ganas de repetir, seguro. Qué bueno. Vamos con esos momentos especiales. Venga, ¿cuál sería el primer momento que compartís con la audiencia de Bienvenida a los 90? Pues el primero se lo voy a dejar explicar a Kike, es que hemos hecho una lista conjunta. Cuéntale, Kike, la anécdota del bolo de Badalona, nada más llegar. Ah, madre mía, bueno, lo de Badalona fue curioso. Además, iba muy bien con el momento porque llegamos lloviendo, que había una pequeña así como tormenta, podemos decir de verano porque había hecho bastante calor durante el día, pero llegamos, se puso aquello negro, empezó a llover, estábamos descargando los tractos y nos comentaba Atur, que era el chico que gestiona la sala, ¿no? O por lo menos el contacto que tuvimos nosotros, que había llegado una carta para Alain. Qué bonito, qué curioso, ¿no? Tal. Y bueno, nos traen la carta, la carta era como un paquete de estos de... O sea, era una carta, no un paquete, pero de estas como si le estuvieras mandando cartas a tu novia durante la Primera Guerra Mundial. Una carta tamaño acordeón, con muchas cuerdas y muchas historias, y se la habían mandado desde Chile, ¿no? Entonces era como, ah, qué bonito, tal. Y luego le perdimos la pista a Alain durante un rato, pues supongo que estaba leyendo la carta, y la carta resultó ser, pues, de un poco de película de miedo, ¿no? Una carta apocalíptica de fan un poco obsesionada, un poco... Tocaílla. ...en la figura de Alain, y además enviada, pues, desde un centro de salud mental. Bueno, entonces era como, ostras, tal. Y claro, no sabemos lo que pone en la carta, Alain solo nos contó un poco por encima y dice, ah, pues mira, tal, lo que... Lo que me ha llegado es lo que es esto, con muchos dibujos, muchas historias, muchos mensajes en criptado. Y bueno, ahí quedó la anécdota que fue muy comentada durante el resto del viaje, pero realmente no sabemos en profundidad lo que pone, si sabemos que era una carta especialita, y que hemos guardado por seguridad de todos. Bueno, es que suele pasar, ¿no? Cuando estás ahí en el foco, para lo bueno, para lo malo, estás ahí. Entonces, yo creo que este hombre como que despierta mucha... mucho fanatismo, ¿no? En el momento bueno y malo. Y claro, generalmente nos quedamos solo con lo bueno, y solo se vende lo bueno. Lo malo también existe, y eso será consciente él y el círculo cercano, claro. Sí, sí, de hecho, totalmente consciente. O sea, no... Para él, Alain, era una sorpresa, pero quizás no tanto como para nosotros, ¿no? Decir, ostia, pues tú... ¿qué es? Cosas de fans. Sí, además la música de Alain, que tiene ese punto, ¿no? Siempre muy espiritual y muy... Ah, ¿cómo decirlo? Muy... Sí. Muy propio, ¿no? Muy... Que hablas de uno, ¿no? Y de su vivencia. La carta barra paquete llegó a la sala de conciertos. Sí, 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 sí. A que yo llego allí. ¡Guau! Suponemos que, bueno, esta persona sería, a través de las redes, pues sabría cómo iba la gira un poco, y la primera dirección que encontró, pues fue donde la envió. Madre mía, tío. Y estuvimos bromeando toda la noche durante la prueba de sonido y tal, que si veíamos a alguien raro acercarse de Alain, que había que echarla, sobre todo si era una mujer y tal. Sí, pero era broma y no era tan broma, ¿eh? Yo estuve con la mosca detrás de la oreja cuando estábamos firmando y tal, que además tú sabes que Alain besa, abraza y habla con cualquiera que se acerque a ser niños, mayores, gente joven. Y la verdad que yo había ratitos que echaba el ojo así en plan de que no vayamos a tener un susto de verdad y salgamos en las noticias. No, bueno. Joder, bueno, bueno, momento fan terrible. Tremendo. La verdad es que tienes razón, porque en Madrid pasaba igual, ¿no? En Madrid le veías a él, bueno, vosotros igual, ¿no? Acaba el concierto, vais al puesto de merchan, estáis hablando con todos, firmáis todo lo que os piden, no sé qué, no sé cuánto, llega él igual, abrazo por aquí, foto por allá. Ese momento que generalmente es bueno, ¿no? Pues también se puede convertir en un momento agridulce si alguien le dice algo o le hace algo, pero es verdad. Muy bien. Joder, arrancar así es fuerte. ¿Volvió a pasar eso en otras salas? No, ¿no? No, 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 no. Por suerte no. Joder, fuerte, qué fuerte el tema. No fue la única. Bueno, vamos con otro momento, si queréis. Yo tenía apuntado una anécdota del concierto de Madrid que fue algo bonito y algo emotivo para mí. Yo le pedí, creo que fue durante los ensayos, Alain, si algún día podía usar su guitarra. Y me dijo que sí, que cuando quisiera y tal, y no me atrevía hasta el bolo de Madrid. Y le pedí la Jazzmaster, ¿no? Y nada, le cogí la guitarra a una canción y toqué su guitarra, toqué uno de nuestros temas con su guitarra. Y vamos, que casi me emociono y casi se me saltan las lágrimas, que es un objeto de culto para mí. Tú piensas que la guitarra esa, tío, lo ha grabado todo. De Chris Cornell, a Queens, a Lannigan, al primer disco de Los Satellites, a muchas cosas que me han flipado desde adolescente. Y me pareció un detalle muy bonito que me dijera que sí, que por supuesto, que no lo dudase. Y eso, y se lo pedí después de la prueba de sonido. Oye, ¿puedo usar tu guitarra esta noche en un tema? Y yo dije, sí, sí, por supuesto, cógela, cuando quieras. Y recuerdo que Kike también la quería usar y al final creo que no se te pasó y no se te olvidó, no la llegaste. No, no, lo que pasa es que yo soy muy maniático y si las cosas están saliendo bien prefiero no tocar nada. Entonces, preferí no tocar nada. Así que la toqué, no recuerdo, en las pruebas de sonido y luego en Sevilla también recuerdo el primer día que estábamos ensayando y me dice, toma, coge, pruébala. Y dije, claro que la pruebo. Es verdad, que me la llevo a casa un rato. Pero luego es verdad que yo en directo soy muy, muy, yo soy muy maniático y como falle yo, o sea, yo soy muy duro conmigo mismo y como falle yo puedo estar todo el concierto pensando en lo que fallaba. Entonces prefiero, si estoy cómodo con la Telecaster, que es lo que he estado usando en esta gira, pues prefiero no tocarla. Esa Jazzmaster, yo pensaba que ya había pasado durante los conciertos anteriores en Murcia, en Málaga y tal, pero cuando te vi salir con ella, tío, dije, hostias, qué pasada. ¿Qué tiene de especial, Alex, esa Jazzmaster? ¿Por qué, no sé, pastillas? Aparte de todos los discos que has dicho, ¿tiene un sonido especial o es simplemente porque es la guitarra? A ver, son varias cosas. Lo primero es una guitarra, usa una Jazzmaster del 62, una guitarra que tiene mucho recorrido, tiene mucha vida, tiene un perfil de mástil muy especial que me sorprendió bastante, es un mástil bastante fino. Y las Jazzmaster no llevan pastillas handbucker como las que tiene Alain, fue una modificación que hizo él inmediatamente cuando se hizo con ella. Entonces es una guitarra muy suya, muy única, que tiene mucho recorrido, mucho sudor, mucha cerveza se le caería encima, supongo, y de todo. Y no sé, es un objeto de culto, es el Excalibur de las guitarras para mí. Es curioso, el público la reconoce también mucho. Yo recuerdo estar tocando nosotros, o antes de salir al escenario nosotros, y la gente se acercaba a mirar la guitarra, y evidentemente están mirando la guitarra, la guitarra, y era como, hostia, mira la guitarra. Jacobo, cuando acabábamos los bolos, lo primero que hacía se salía de la mesa y agarraba la guitarra de Alain y se la llevaba adentro, ¿no? Porque es verdad que había mucha gente pendiente de, ¿no? Puede haber alguien que la robe, yo he vivido eso en directo, pero sobre todo ya no verla sino tocarla, ¿no? Todo el mundo quiere tocarla. Y recuerdo de Jacobo cogió esa buena costumbre, cada vez que terminábamos rápidamente, la Jazzmaster la sacaba rápido del escenario. ¿Por qué? Dime, dime. Y me ha comentado otra cosa de la guitarra, que además lo primero que pasó con esa guitarra en Sevilla es que cuando aterrizó Alain de Londres, yo fui a buscar el aeropuerto, y los de British le perdieron la guitarra. Tardaron tres días en encontrarla. La madre que me parió. Y yo flipando, tío, ¿por qué pasa esto cuando estoy yo? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Y por qué, tío? Escúchame, ya venían de perdérsela también, de Estados Unidos a Reino Unido también se la perdieron. O sea, ha perdido esa guitarra, se ha pasado pues siete, ocho días dando vueltas por Europa, y ha vuelto a su dueño dos veces, pero qué miedo. O sea, claro, porque al final nunca la puedes llevar en cabina, ¿no? Te obligan siempre a facturar. Sí, pueden, ¿no? Pero creo que tienes que pagar otro asiento. El tema es que en vuelos transatlánticos son cabinas grandes y no te suelen poner problemas, ¿no? Lo que pasa es que cuando ya estás en Europa no te la coge nadie y tienes que pagar un asiento extra. Ya, ya, ya. Pues vaya gracia, imagínate, ¿no? Bueno, pero se ha salido bien. Y de repente, cuando das la primera nota, el primer acorde, Alex, ¿qué sientes por dentro, tío? No sé, tío. Es muy difícil explicar. De hecho, recuerdo que la cagué un poco en el final del tema. Nadie se daría cuenta, yo sí, pero es por lo emocionado que estaba, tío. Brutal. Brutal, brutal, brutal. Un momento muy, muy emotivo. La verdad es que todos en Madrid nos dimos cuenta de ello. De hecho, alguien te comentó también del público, te hizo algún comentario, ¿no? De en plan, joder, la guitarra, no sé qué. Bueno, fue brutal, claro. Es que es la guitarra, como decía aquí, que es la guitarra. Y por qué, te quería hacer una pregunta, os quería hacer una pregunta, por qué ese modelo es tan famoso ahora. O ha sido tan famoso, porque realmente es una guitarra pensada para el jazz, que nadie del mundo jazz ha utilizado y que luego se hizo un poco para la música surf, ¿no? Algo así y ya en los 90 empezamos a vivirla con grupos indies. Es verdad. Es curioso, yo aquí no sería el más adecuado para darte una respuesta, aunque tengo una. Alec ha tenido una también, ¿no? Creo que la vendió. Yo tengo una ahora mismo del 59, una original además, aunque está repintada, pero una del 59. Y es verdad que a nivel, hola, a nivel de rock and roll, bueno, quizás Raycuder creo que usaba una, aunque probablemente muy modificada también, porque este hombre es muy particular tocando. Y luego los 90, nada, que con la explosión, la explosión grunge y el Britpop se usaba mucho. No sabría decirte, yo la que tengo la toco mucho, pero al final, claro, yo toco todo igual. O sea, una, yo quiero decir, yo tengo mi estilo, me da igual la guitarra que sea al final. Como le pasa a Line, que igual con una Les Paul que con su Jackmaster consigue sacar su sonido. Yo creo que estamos viviendo una época que el offset, ¿no? Que se denomina desde las guitarras eléctricas, está de moda en particular. Pero no sabría decirte de dónde viene. No sé si el indie español no lo domino, así que lo desconozco. Pero sí que es verdad que tienes a Lizzie Hale tocando guitarras extrañas, tienes a bastante gente del mundillo este, del blues rock denso americano tocando guitarras un poco offset. No sabría decirte. Yo recuerdo, Kike, Alex, el Sony Youth, por ejemplo, haciendo ruidos muy extraños en esa parte de la guitarra donde están las cuerdas entre, bueno, no sé el nombre de esas partes, pero las cuerdas abajo, ¿no? Donde prácticamente se meten hacia la madera, ahí haciendo como muchos ruidos, ¿no? Sony Youth, utilizando esos efectos para las canciones y tal. Sí, sí, es verdad. Bueno, en fin, es la guitarra, joder. Y tocarla, muy poca gente en el mundo. Y aquí tenemos a Alex que fue capaz y delante de gente que yo, vamos, me hubiera también súper nervioso y hubiera dicho, madre mía, lo que ha pasado aquí ahora mismo. En fin, vamos con otro momento, chicos. A ver qué teníamos con apuntado también. Ah, sí, un momento también. Segundo concierto, o sea, cuando ensayamos para los conciertos, creo que fue al segundo ensayo, Alain decidió que no le gustaba el ampli. Entonces, como no le gustaba el ampli, pues pasó por diferentes fases de comprar uno y regalárnoslo al final de la gira, y le entendió que no merecía la pena y tal. Total, que al final decide alquilar un ampli, que cuando yo, bueno, fue Kike a probarlo con él, cuando yo voy a llegar a ese ampli al segundo o tercer ensayo, dije, ¿y esto qué es, tío? O sea, un ampli viejucho, todo lleno de polvo. Pues digo, ah, esto no aguanta la gira ni imposible, amo. Y efectivamente, primer concierto, bien. Segundo concierto, Málaga, ampli, no, se acabó. Dijo, decidió que no. No, no. No recuerdo la marca del ampli. Era un ampli a transistores. Ya sé, un ampli a inglés. Alain lo conocía, ¿no? Era como, ah, pues, no sé si era Tommy Yomi o alguno de estos había usado un ampli así. Era un Lanny, era un Lanny que era de transistores que sonaba como un Roland, un Roland de eso. Eso pesaba, tío, pesaba como 30 kilos. Bueno, pesaba un quintal. Luego, es verdad que tenía un techo de limpio muy alto. Entonces, él lo prefiere porque juega mucho con los pedales. Mientras más limpio sea el sonido del ampli, mejor, digamos, se va a tragar los pedales que va usando, ¿no? Y el ampli no sonaba mal a volumen bajo. Cuando lo probamos no sonaba mal. Nos lo prestaron. Entonces, si no hubiéramos pagado por él, tampoco pasaba nada. Nos lo dejaban unos amigos, pero Alain es verdad que quería, ¿no? No, ya que nos lo dejan pagamos y además pagamos de más. Porque él es muy espléndido y dice, no, dale más dinero que son muy buena gente. Y el ampli, una vez que el primer ensayo, los dos primeros ensayos tiró bien, el bolo de Sevilla creo que crujió un poquito, pero lo aguantó. Y en Málaga se rajaron, los conos se rajaron. Probablemente ya estaban rotos y se terminaron de romper. ¿Y en qué momento? ¿En directo fue? ¿O en la prueba o cómo? No, 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 en la prueba, en la prueba. ¡Uf! Tuve que buscar soluciones. Intenté localizar otro ampli, yo llamé a un cliente que estaba cerrado y eso. Y al final se acabó que usó en la pedalera, tenía un cacharro que se llama Elix, que permite hacer unas simulaciones de amplis y tal. De pantalla de amplis. Enchufó esto en una pantalla de PEA activa, con un micro delante, no se enteró nadie, y sonó estupendo aquello. Esto demuestra que al final lo que importa más es el guitarrista más que el equipo. El tío es un genio y ya está, suena igual, da igual lo que le des, tío. Pero hubo un momento curioso, porque había tres personas, o sea, técnicos de la sala, nuestro ingeniero Jacobo y Alan, los tres a la vez, funcionando, como tú toca aquí, tú toca allá, tú mira aquí, qué es lo que falla, no lo sé. Eran como tres cabezas pensando a la vez de cosas que para mí, como si me hablaran de energía nuclear, o sea, no tengo ni idea de lo que hablaban, pero consiguieron que sonara aquello y sonó bien. Qué maravillas. Sí, fue un momento que, coño, teníamos contacto allí, un chico que venía de Marbella, en plan, pues, vuélvete a Marbella y trae un amplis y vuelve aquí. Un momento de crisis. También es que, claro, el sonido define todo, ¿no? Y al final, cuando compras la entrada, claro, él quiere estar siempre a la altura, ¿no? Y yo creo que por eso también se ha traído la Jazzmaster, ¿no? Para, en plan, no estoy seguro si debo tocar con otra, me voy a llevar esta. Y al final, claro. No puedes traer todo el equipo, porque es evidente que necesitas un transporte mayor, pero, claro, una vez que estás en el país dices, bueno, este amplificador sé que va a funcionar, pero, claro, si está viejito el pobre, pues... Sí, claro, tuvimos la suerte que en Madrid un buen amigo nos prestó ya un ampli para el resto de la gira. Claro. Estos momentos, para nosotros, son totalmente invisibles. Nosotros os vemos aparecer brillantes, limpitos, lúcidos ahí arriba y todo eso, claro, es como invisible. Sí, sí, pero el intercambio de ampli y de guitarras lo hicimos en una gasolinera, ¿no? Recuerdo a mí, en plan, toma la ampli vieja, dame la ampli nuevo, toma mi guitarra, yo me llevo esto. Pues, claro, ya intercambiando cacharros y luego ya vamos a Madrid a la sala. Pero todo esto con muchos sudores, ¿no? Porque también es alguien que te está prestando... Claro. Equipo caro y que te lo vas a llevar de gira, vas a hacer kilómetros, la furgoneta duerme en la calle y... Si pierdo mis cosas me siento mal, pero si además pierdo las de otra persona... Totalmente. O se llevan un golpe, imagínate. Tengo un bonito recuerdo del concierto de Madrid cuando acaba, ¿no? Y estáis firmando, haciéndoos fotos y de repente yo estoy esperando ahí, compro el póster, que lo debo tener por aquí, el póster de la gira y estoy esperando para que lo firme Johannes. Y cuando me ve, se queda como en plan, hostias, ¿vienes mañana a Badalón? Y claro, porque yo creo que él me relacionaba más con Barcelona, porque claro, le he visto allí grabando y tal. Y yo, no, no, yo es que mañana trabajo, yo es que vivo aquí. Claro, y fue como un poco para él como en plan, tú en Madrid, ¿no, tío? Tú eres... Fuera de sitio. Claro, claro. Y fuera su primera pregunta. ¿Vienes, estás mañana en Badalona? No, tío, ojalá, ya me gustaría y tal. Pero bueno, fue un momento guay. Tiene buena memoria el tío, ¿eh? En Sevilla nos pasó que se acordaba de gente que además había visto, pues eso, un día o dos días. Y el tío se queda con las caras y recuerda. Claro. Luego, también quería comentar que respecto a la Hollander, claro, todo esto cambiaba radicalmente. Porque allí le dimos con la Figarbox y con la Acústica, si no recuerdo mal. Y aquí de repente, sí, tenemos también ese momento bonito, íntimo, ¿no? De Figarbox, pero luego de repente cuando llegáis con la banda, batería, bajo, guitarrazos... No sé, eso mola mucho, tío. Eso, joder, es que es muy guay, ¿no? Esa parte del set impactó bastante a la gente. Se quedó flipando, sobre todo porque tocamos temas de leve. Claro, claro. Sí, sí, sí. Claro, y muy buena calidad. O sea, como si lleváis ensayando mucho tiempo, tío. No sé, o sea, ha habido un curro bastante ahí intenso, ¿eh? Bueno, en realidad, realmente lo que ha sido ensayar ha sido lo mínimo. Hemos ensayado, yo qué sé, tres veces. Creo que ensayamos tres ratos realmente porque ahí ya arrastraba algo de problemas de espalda y eso. Sí. Y tuvo problemas de voces, movidas. Y la verdad es que no ensayamos tanto. De todas formas, me lo dijo muy claro antes de llegar a Sevilla. Oye, que más de dos horas no quiero ensayar. Así de claro. Claro. Y ya está. Es que también, claro, cuando le ves que sale y se sienta y tal, y que se tira todo el concierto sentado, dices, hostia, complicado. Y bueno, pues oye, cada uno tiene sus cositas y es así. Venga, vamos con otro recuerdo. Pues otro momento quizás ya no por divertido, sino por emotivo para nosotros, ¿no? Por, joder, no tengo palabras. El otro día me decía un amigo, le dije a un amigo que últimamente no tenía vocabulario, me faltaban palabras todo el tiempo y que me sentía como cuando tenía 15, 16 años y nos íbamos al campito a hacer cosas que no se deben hacer. Y me dijo, no, lo que te pasa es que eres padre y no duermes. Y digo, hostia, pues debe ser verdad, porque yo antes tenía mucho más vocabulario del que tengo ahora, tío. Me faltan palabras todo el tiempo. Un momento bonito fue los dos días que tuvimos de descanso en la Casa Rural, en un pueblo precioso que no conocíamos para nada, que se llama Villa el Gordo del Júcar, creo recordar. Y fue bonito desde el momento en que llegamos. O sea, el sitio no es para nada la Castilla que te imaginas, ¿no? O sea, la Castilla, esto está en Castilla-La Mancha. Y aquí yo es verde, tiene bosque, tiene muchas arboledas. La casa estaba al lado de un río, tenías el sonido del agua cerca. Y un pueblo de muy pocos habitantes, con lo cual desde el minuto uno todo el mundo ya sabía que había llegado allí gente forastera. Y además teníamos pintada de músico, o sea, no podíamos ocultarlo. Gente extraña. Sí, fue muy bonito. O sea, por un lado tuvimos muchos momentos de confesiones, ¿no? Más de a nivel personal, de compartir una botella de lo que hubiera. Sobre todo creo que en la Casa Rural tuvimos la suerte de tener un buen whisky a mano. Y como éramos muchos, pues podíamos disfrutarlo. Y nada, muchos momentos personales, ¿no? Tanto a nivel de música, de escenario, como de gente que ha pasado por nuestras vidas o por la vida de Alan, evidentemente. Anécdotas de rock and roll que siempre son muy divertidas, sobre todo que te las cuentes de primera mano. Alguien que llama a John Paul Jones, JPJ, ¿no? Eso dices tú, joder. Todavía te sorprende mucho cuando te habla de él. Y fueron unos días muy chulos. Además, en el supermercado descubrimos que el mundo es un moco, no es un pañuelo, es un moco. Y que conocíamos a gente allí, no sé quién, era familia de no sé cuál, del pueblo al lado. Fue muy divertido. Ah, y también invadimos un palacio. Un palacio abandonado que hay por allí y buscamos fantasmas. La verdad es que fue muy divertido. Jo, qué grande, tío. También se me ocurre, estos momentos de relax, cuando hay tanta gente creativa, ¿no conduce la cosa a, de repente, creaciones nuevas musicales? ¿O no se llega a ese momento? ¿No hay tanto tiempo para llegar ahí? Podríamos haber llegado, pero es que llevábamos tres días seguidos de conciertos, Alan estaba con la voz al límite. Entonces, procurábamos todo el tiempo que guardara mucho reposo en ese sentido, ¿no? Sí que podíamos haber llegado, pero el primer día fue descanso total y luego la verdad que lo dedicábamos a pasear, a barbacoa, a tomar café estas dos horas allí charlando con la gente o irnos al palacio este y ver las ruinas desde dentro. Pero no dio lugar, yo creo que también por eso, ¿no? Si no, quizás sí que hubiéramos sido un poquito más insistentes a nivel de hacer música juntos, pero estábamos en un plan totalmente tumbarnos al sol y... Bueno, no sol, creo que incluso nos llovió un poco uno de los días, pero sí descanso, descanso total. Recargar pilas, claro. Pero también hay momentos donde esa cigar box acaba sonando allí de fondo. La cigar box, la Yard Buster, sonó la doce cuerdas, allí sonó todo. Sonó y cantó, yo creo que cantaba también cualquiera. Siempre hay alguien haciendo algo, eso sí, es verdad. Qué bonito. ¿Incluso en el pueblo tan pequeño y perdido se le reconoce? ¿Hubo alguien que dijo o no? No, no, creo que no. No, no, sí que es verdad que no sé si fue en el supermercado o en el bar desayunando. Alguien dijo lo típico, ah, vosotros que sois una banda de música o algo así, ¿no? Un conjunto. Un conjunto. Y creo que eso sí que llegó a salir porque se nos ve rápido las pintas que nos dedicamos a... Si no a la música, a la farándula, pero te ven, ¿no? Porque te ven, ¿no? Porque te ven, ya que si uno con el pelo largo, el otro con la chaqueta rara, el otro con el pantalón y cada uno sin ser ninguno un rock star, ni ir vestido de escenario, ¿no? Que hay rockeros que siempre van vestidos como listos, ¿no? Para la acción. Nosotros yo creo que no, pero es verdad que sí que te ven. Y recuerdo la gasolinera también llegando al pueblo. Estábamos tomando un café y la chica dice, ah, pues vosotros sois de un grupo, ¿verdad? Pues sí, claro, ven bajándose a 7, 8 tíos de una furgoneta y ya dicen, estos toreros no son, o sea que son músicos. Y ya nos pidió, ¿no? El Spotify y tal para ponerlo y para lo cual no. Eso es divertido. Pero como reconocerlo, no, allí no. Tampoco hubieran reconocido a Manolo Escobar, creo. Totalmente. No era un sitio donde fuera nadie conocido a Pará. ¿Y qué aprendéis de esas palabras que salen de Johannes? O no es mucho de palabras en esos momentos. No de dar consejos, sino de momentos de hablar de la vida, de la familia, de gente cercana que viene y va, gente que ya no está, no sé. Todo ese tipo de cosas acaba saliendo, ¿no? ¿O qué? Sí. Sí. Ya es que, a ver, nos conocemos bastante bien, ¿no? Claro. Y se pone muy filósofo a veces y habla de cosas que han sucedido, de conciertos, de cosas con Natasha y eso. Y de forma muy natural y como si fuéramos amigos de toda la vida, ¿no? Qué bonito. Pues recargamos pilas y seguimos la gira. ¿Cuál es el siguiente recuerdo? Luego, en verdad, es un recuerdo doble del concierto de Pamplona, que fue el penúltimo, que tuvimos ahí como un momento Spinal Tap, pero bastante brutal. Hay que saber que el concierto ese no estaba previsto y se sumó a la gira, creo que a lo mejor un mes antes de salir o algo así. Llegó una propuesta y realmente nos venía bien y decidimos, una vez que nos dio el visto bueno, sumar ese concierto. Y pensábamos que aquello era una sala de conciertos normal y corriente, ¿no? En realidad aquello era más un bar que pertenece a la sala, a la sala esa grande de Pamplona y ese día tocaba coma ahí, ¿no? Hostia. Y nada, la gente estaba aquello... Acaba coma que tenía entradas vendidas tres días, todos los días llenos. Todas. Además creo que son de allí, o sea que tenían como... ¿Tú te acuerdas de esta escena del Spinal Tap, que se pierden los pasillos? Fue más o menos de los mismos, había que entrar por la furgoneta, por el parking del mercado central de Pamplona, luego pasar por unos pasillos, una escalera, luego pillar un ascensor, luego hacer unas claves muy raras para subir... Sí, había claves para subir una clave y para bajar otra. Teníamos que ir todo el tiempo mirando con el móvil porque la clave para subir es distinta de la clave. Claro, claro. Era como... Uno, cuatro, cuatro, almadilla, ocho. No, no, que te has equivocado, repite. Y el montacarga lleno de instrumentos. Fue bastante complicado y la anécdota que pasó también ahí es que... No sé, bueno, no quiero ni saber lo que pasó, pero teníamos... Lo que era nuestro camerino, pues nos echaron básicamente nada más acabar el concierto porque montaban una fiesta privada de coma ahí y nos teníamos que ir. Y es que la sala central, la sala central de Pamplona, han hecho ahí como... La sala es increíble, es impresionante lo que es la sala, porque los otros no son salas. Pero lo que es la sala de conciertos es increíble. Lo que pasa es que han hecho hay una especie de juego de nomenclaturas. Entonces tienen la sala 1, que es la sala de conciertos, ¿no? Donde llenó coma tres días seguidos, que es bravo, ole, ojalá nos pasen un diálogo así. Luego tienen la sala 2, que es donde tocamos nosotros, que es un antiguo restaurante que había allí, pero que es muy pequeñín, o sea, es como un bar pequeño, ¿no? De copas y tal. Y luego tienen la sala 3, que es donde era el backstage nuestro, que es un bar con una barra, donde era la fiesta privada de coma después de su baño de gloria en su ciudad. Entonces no podíamos tener nuestras cosas, no las podíamos tener ahí porque luego se iban. Y la idea era que volviéramos a bajarlas por el Monte Cargas. Todo, o sea, que no llevábamos pocas cosas, ¿eh? Y el Monte Cargas era muy chico, tuvimos que hacer cuatro veces la subida con cacharros, porque hay otro ascensor más grande, pero es para la sala 1, con lo cual no podíamos usar el ascensor más grande, que también nos perdimos buscando los ascensores por los pasillos del mercado oliendo a pescado. Pero, claro, nos dicen, no, no, esto ahora lo volvéis a bajar abajo al mercado y allí en un cuartillo lo dejáis. Y ya ahí dijimos nosotros no. No, ¿cómo que no? Pues esto lo saben los promotores. Digo, vale, lo saben los promotores, pero nosotros no lo vamos a bajar. Los promotores no sé cómo lo van a arreglar con vosotros, pero ya, claro. Pero sí que es verdad que, claro, está organizado muy raro. Nosotros nos dijeron, vaya a tocar la central. Claro. Ya pues, maravilloso, qué pedazo de sala. No, para nosotros. Un poco engañoso, ¿no, Quique? ¿Eso? Un poco, no, no es engañoso, es como falta de información. Claro, claro. Intencionado o no intencionado, pero es falta de información. Lo omites y, claro, no mientes, pero no está bien, claro. No, mientes, no, es verdad que luego nos dijeron, no, bueno, es que es otra sala que hay, que son 100 personas, ¿vale? Pero sigue siendo una sala, ¿no? Pero es que realmente tocamos en un bar con una tarima. O una tarima, o una tarima, que recuerdo que había momentos en el concierto que había gente echándole mano a los pedales de Alan. Claro. Y mi impulso era pegarle una patada, porque yo he vivido eso, tocando con Punky en escenario y que te tiraran la cerveza encima de los pedales. Y, claro, yo ahí en esas bandas yo tenía capacidad de poder tirarle una patada al tío. En este caso, ¿no? Porque no voy a hacer eso, tocando con otra persona. Pero si hubiéramos estado solo nosotros, probablemente lo hubiera hecho. Porque yo tío, saca la mano de ahí. Porque están metiendo la mano. Pero a ver, el backstage al final, pues no fue, no backstage. Y Alan terminó. Que te cuentes Alan dónde termina. En la cocina. O sea. ¿En la cocina del sitio? Sí, sí, sí. Sí, sí, pero la cocina era de un metro por un metro. O sea, en la cocina que había Alan. Y poco más. Estaba toda la peña borracha. Bueno, bueno, bueno. Luego, verdad, que lo que fue el concierto, nosotros como anda lo pasamos bien. Y Alan disfrutó. Yo creo que viendo la situación, como que nos sacamos todo de encima. Y fue un concierto un poco como vuelta a los 20 años, ¿no? Así, vamos a romperle las orejas a esta gente. Cuando llegáis a Bilbao decís, hostia, qué gozada, ¿no? O sea, esto es una sala. Sí, sí, sí. Claro, claro. Oye, y veis mucha diferencia entre el público de Sevilla, Málaga, Murcia, Madrid, Badalona y tal. O sea, hay como pequeñas diferencias que dices, joño, esta gente, tío, pues son más animados. O estos, mira, todo lo contrario. Están como muy parados. O no sé. Sí, sí, claramente había bastante diferencia. Y incluso me acuerdo muy bien del concierto de Murcia. Bueno, que empezamos además con un problema técnico. En que queríamos grabar el concierto y el río se fue al carajo. O sea, todo el que tuvimos que salir del escenario, volvéis. Y no sé, tocamos nuestro set y la gente como que muy callada y tal. Yo recuerdo acabar el set. De hecho, decidir así no tocar un tema porque no iba a gustar y eso. Y salimos del escenario y yo recuerdo decirle aquí que, tío, no sé qué ha pasado. Pero como que la gente no le ha gustado, no sé. Y, tío, salió Alain a tocar, tocamos con él. Igual, reacción muy fría de la gente. Y, tío, no podía estar más equivocado. Vendimos discos mogollón. La gente vivía también de puta madre. Qué bien, no sé qué. Venga, fotos. Pero la reacción así en vivo a los temas como bastante más respetuosos, en verdad. Muy atentos que en otras salas. Mucho más silencio. Mucho más silencio. No hablabas, no. Sí, sí. Que eso también se agradece. Pero es verdad que teníamos la sensación de que no estaba gustando. Claro. Pero recuerdo que uno de los técnicos de allí, de la sala, nos lo dijo. O fue uno de los chicos, uno de los promotores, Chechu quizás. O Lola, no recuerdo, que nos dijo. Dice, no, no. Dice, aquí es así. Dice, o sea, la gente te está escuchando. Dice, durante los temas a lo mejor no te das cuenta, que sí que está en movimiento. Pero es verdad que acaba el tema. Y no es que esté, no es como, alegría. No, no, acaba el tema y ellos paran también y esperan a que vuelvas a empezar, ¿no? Dice, como un poco. Pero luego lo que dice Alex, se acercaron a nosotros en un feedback súper bueno, súper positivo. No, no fue en Murcia donde estaba la pareja esta que yo te comenté. Sí, sí, sí. Bueno, esto forma parte de otra anécdota. Que en este concierto justamente vino una pareja de, creo que eran de Valencia o algo así. Y, tío, me sorprendió bastante que, para empezar, porque nos conocían y cantaban las canciones. O sea, para nuestras, no las de Al. Las de Alain era el más obvio, ¿no? Y la verdad es que me impactó bastante ver así gente que recorrió, o sea, te metió 200 kilómetros a venir al concierto y se sabían los temas. Qué bonito, ¿no? Hasta ahora no nos suele pasar. Claro. Yo creo que ustedes tenéis que empezar a acostumbrar. A ver. Claro, estáis haciendo un buen trabajo, buena producción, buenos conciertos, buena todo, videoclips, no sé qué. O sea, se nota y al final eso tiene su resultado. Oye, pues yo estoy muy enfadado con esto de la grabación, ¿eh? Sabéis que yo soy fanático de las grabaciones y que insistí hasta el último momento, hasta donde mi educación me permitió, para decir, Alex, quiero grabarlo. O sea, ya es culpa mía. Y te dijo, como te dije, el no pasado se pudo en Sevilla, pero como pasó eso ahí en Murcia, ya como te dije, tío, ya es que no me atrevo ya. Es una pena, porque además en Murcia fue un gran concierto. Veníamos de Sevilla empezando, Málaga quizás no fue tan buen concierto, o sea, fue un buen concierto, pero quizás todavía estábamos un poco como, uy, ¿esto qué es? Sí. Y a Murcia llegamos súper calentitos. Yo creo que Murcia salió muy bien. Claro. Da rabia, da rabia. Hice ahí mi WarriPay de grabarlo con el iPhone, pero claro, no tiene nada que ver. En fin, bueno. No, no. Vamos con otro detalle. Luego os pregunto por la furgoneta y lo que suena dentro de la furgoneta, porque son muchos kilómetros. Eso fue... No, no, no sé, sí. Pero vamos con otro recuerdo y luego os pregunto por eso. Bueno, yo teníamos apuntado eso, que globalmente la muy buena acogida del público, que mayoritariamente... No, no, no. En Murcia tenemos otra. En Murcia, ah. En Murcia tenemos una muy buena. A ver, pues cuéntanos. Aquí ya estábamos un poco... Terminamos el concierto. Vale, en Murcia pasó una cosa, llegamos con la hora muy justa, algunos comieron, pero en plan pescaíto. Yo, por ejemplo, no comí y a las 8 de la tarde creo que estaba comiéndome una hamburguesa. Tampoco había comido yo. No, acabó, es verdad, es verdad. Nos comimos los dos ahí mientras probaba el aire, nosotros comiendo... Y cuando acabó el bolo, lo habíamos pasado muy bien. Al final, el público super guay, estuvimos hasta tarde allí firmando y ala, charlando con la gente. Vendimos mucho merchan, o sea, salimos muy contentos, ¿no? Y salimos muy... Creo que hasta nos tomamos un chupito con toda la gente de la sala. Muy bien. Y estábamos viviendo un momento de exaltación de la amistad o exaltación de la banda. Y claro, 8 personas, ¿no? 8, éramos 8 o 7. 7 éramos. 7 nos montamos en la furgo y decimos, ¿para qué vamos a ir al hotel? Vamos a buscar un sitio para comer y para disfrutar del pedazo de concierto que hemos hecho. Pero claro, era lunes. Era lunes y era a las 1, a las 1 y media de la mañana. Todo cerrado. Entonces, el plan era encontrar algo. Y fuéramos donde fuéramos, estaba todo cerrado. Claro. Pero pegamos como 3, 4 vueltas a la avenida principal de Murcia, arriba y abajo. Porque el GPS nos mandaba a un lugar que se suponía que estaba abierto, pero no conseguíamos encontrarlo. Entonces, montamos un pitote en la furgoneta, bueno, buscando este sitio. Nos lo encontramos, nos peleábamos, déjame a mí, déjame al otro. Nosotros llegábamos por fin al hotel sin comer y decimos, bueno, pues lo que tenemos, la furgoneta estaba llena de comida siempre y de fiambre, de queso, de bebidas, de chucherías, de cacahuetes, de lo que nos apeteciera en cada momento. Y nos apeteció cortar chacinas y abrir una botella de vino. Entonces, Jacobo se había ido a dormir antes, no sabíamos en qué habitación estaba, pero yo tenía que subirle una mochila y no recordaba en qué habitación estaba. Entonces, todos estos llegan, se sientan allí con la botella de vino, con la comida, se ponen en un rincón del hotel y yo me voy con toda la cara de zombi, de la hora que era, de estar muerto de sueño, muerto de hambre. Y muy serio me voy al señor de recepción y le digo, buenas noches, necesito un cuchillo, necesito un cuchillo, y dígame usted la habitación de Jacobo, por favor. Jacobo Fernández, ¿no? Y yo no lo racionalicé, no lo pensé en el momento, pero me quedé pensando en ese pobre hombre que dice, este tío... Estaba tocando la alarma que tienen por debajo del mochilador. Policía, policía, necesito un cuchillo y número de habitación de Jacobo Fernández, por favor. Pero la sorpresa fue que el tío tampoco dudó mucho. O sea, me vio cara de peligroso o me vio cara de no peligroso, pero rápidamente se fue y me dio el cuchillo. Y me dio el número de habitación de Jacobo, diga, pues no, no se preocupe usted que ahora vengo. Y ya empezamos a hacer la cena allí en el hotel. Pero aquella frase sí que la guardamos durante el resto del viaje con cariño, ¿no? Necesito un cuchillo y la habitación de Jacobo, por favor. Esto es lo típico que, bueno, lo que habéis dicho antes, ¿no? En plan, pensando, músicos, tío. Son músicos. O sea, hay que dejarles... Ellos van así en su universo, en sus horarios, en su forma de hacer las cosas, ¿no? Claro, queríamos encontrar un sitio para comer a las una y media de la mañana, un lunes. Que si en Sevilla es difícil, pues Murcia. Entiendo que es más todavía, porque es más chico, no por otra cosa. Y, claro, pinta de peligroso no nos verían. Pero diría, bueno, pues dale el cuchillo, que ellos sabrán para lo que lo quieren. Y te lo preguntes. Y te lo hagas preguntas. Qué bueno. Déjaselo. Bueno, en esa furgoneta, donde se han recorrido tantos kilómetros y donde se hace tanta vida, porque al final, bueno, pues eso, tenéis muchas horas, ¿no? Donde podéis dormir, donde podéis hablar, donde podéis escuchar radio, escuchar música, escuchar no sé qué. ¿Qué es lo que suele sonar cuando hay tanta gente así, con gustos parecidos y diferentes a la vez? Tío, es que hemos escuchado de todo, tío. Desde flamenco, te digo, desde camarón de la isla, a heavy metal, a temas inéditos de Eleven, a un tema inédito de Crooked Voltrums que no ha escuchado nadie. Qué bueno. Un temazo, por cierto. Un temazo. De todo, realmente de todo. Música, yo qué sé, tío. De todo, música en francés, de todo. Muy loco, hemos escuchado eso. Lola y Manuel los hemos escuchado, seguro. Hemos escuchado de Eleven muchas cosas. Nada más, Alan tiene en su iPod como secreto que ni él se acuerda, ¿no? Entonces, de repente dice, ah, espérate un momento que vamos a escuchar. Por supuesto, si tiene más material ahí, tío. Coño, dale. Pero no debe ser fácil, ¿no? Por los derechos, por las cosas. Eso es lo que pasa, que nos lo dijo muchas veces, que realmente el único vinilo que podía sacar por su cuenta es el Outland Book por tema de derechos. Claro. Y al mismo tiempo, los temas inéditos estos, que fueron los dos que nos puso, eran del Frank, creo. Y nos dijo que estos, la discográfica, que casi ya no existe, no saben que existen los temas. Los podría sacar. Algo hay que hacer con Eleven, ¿eh, Alex? Porque la naturaleza sigue su curso, tío. En algún momento, esto, no vamos a poder disfrutar de Alain como ahora. Y, tío, eso hay que colocarlo, hay que, no sé, ordenarlo. Hay que, no sé, o sea, seguro que tiene algo en la cabeza él, evidentemente, porque al final es su legado, ¿no? Pero, hostia, tío, cuando hay canciones ahí por sacar y tal. En fin, bueno, me estoy yendo por largo. Es muy cuidadoso con todo esto y también con las cosas en las que ha participado. Pues, el otro día iba yo conduciendo y estaba, me dio por ahí y esta semana estaba trabajando mucho por el estrecho. Iba escuchando Tinar y, bueno, y yo sabía que él había trabajado con ellos y tal, pero lo típico que escucho un tema y digo, digo, este es él. Y le mandé un WhatsApp de, oye, tío, estoy escuchando Tinar y te estoy escuchando ahora mismo. Y no, me dice, ah, sí, yo con ellos he hecho tal, tal, tal y toco en tal, 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 tal. Pero que no, es que no lo pensó. O sea, me escribió en el mismo mensaje mientras yo iba conduciendo y digo, ostras, ya me está respondiendo. Y te cuida mucho eso, ¿no? El trabajo y los trabajos en los que ha participado, les tiene mucho, mucho respeto. Seguro que tiene. Claro. Alguna idea, seguro. Impresionante la memoria también, ¿eh? Lo que tú decías antes. Sí, 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 lo he creído. ¿Cuántas anécdotas nos quedan, amigos? Un par de ellas. Una cosa que me acabo de acordar, que me pareció un bonito detalle, que vinieron al Bódol de Madrid la mitad de los amigos de los Burritos Cachimba, que vinieron a vernos y a saludarnos al concierto. Me pareció un bonito detalle, siendo las dos bandas de Sevilla, me pareció guay. Muy bonito. Casi tan bonito como que te dediquen a una canción, Alex. Muchas gracias, tío. Siempre es especial cuando de repente se acuerdan de ti y dices, joder, macho, qué bonito. No sé, o sea, fíjate que no tendrá cosas en la cabeza este hombre, pero es capaz de sacar un momento, ¿no? Sí, sí, sí. Te lo agradezco un montón porque fue muy especial, ¿eh? O sea, al final dices, ay, soy parte del equipo, ¿no? Entre comillas, soy parte del equipo, tío. Totalmente. Es de la familia, tío, totalmente. Qué bonito. Y creo que podemos acabar con una última anécdota y te la puedo explicar, Quique, porque yo es que si la explico me voy a enfadar más de lo que estaba ese día. A ver, a ver. De cómo fue el bolo de Bilbao, que realmente, o sea, la salida del bolo, lo que demuestra cómo está la industria y cómo están los clubes hoy en día, que realmente lo quieren todo y aquí es otra forma en discoteca. Y ahora que te lo explique, Quique, porque me voy a alterar mucho si lo explico yo. Sí, pero es una pena, ¿eh? Porque fue realmente un bolo súper chulo. Tocamos bien, la prueba de sonido fue genial, la sala es bonita, suena bien, nos trataron muy bien. El sonido es bueno, el público fue genial, la verdad que menos público del que esperábamos. Curiosamente, no sé si lo hemos comentado ya, en Bilbao esperábamos todos un poquito más de gente. No sé qué pasó aquella noche, creo que había bastante competencia, pero aún así pensábamos que no por nosotros, pero sí por Alain. Y teniendo la tradición que hay en el norte de rock and roll, que tienen bastante tradición de salas y de conciertos y tal, nos sorprendió que quizás fue el que menos entrada hicimos. Fue el peor, musicalmente fue el mejor, fue el mejor bolo que dimos, de entrada el peor. Fue el bolo que mejor cantó Alain, no sé qué pasó aquel día, bajó la Virgen María, lo que fuera, pero la voz estaba increíble. Además, él estaba disfrutando mucho, se gustó mucho y salimos todos súper contentos. Pero ocurre que ya nos lo habían advertido, la propia gente de la sala nos lo habían dicho, dice aquí tocáis y recogéis, que luego se abren las puertas y entran las hordas. Y nosotros no creamos que era broma, pero de verdad que terminamos el bolo, abren puertas y aquello empieza a llenarse de hordas de zombies. La gente que van hasta el escenario y tú ya no, o sea, allí no hay puertas traseras, tú tienes que descargar y cargar por la entrada principal. Con lo cual, imagínate, amplificadores, guitarras, pantallas, baterías y que no era broma. O sea, yo la primera vez que fui iba con cuidado, la segunda yo iba clavándole a la gente las cosas, pero con un poquito de mala idea. En plan de aparta. Además, yo que tengo poca voz, no me voy a poner ya pegavoces con la música ya de disco y tal. Y yo iba clavando, plas, 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 para intentar pasar. Fue horrible. O sea, la experiencia de volver a cargar la furgo fue súper desagradable porque además tienes que tener a alguien en la furgo, vigilando y cargando a alguien a mitad de camino que te aparte, que te ayude un poco y alguien en el escenario todo el tiempo. ¿No? 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 Antes de no olvidarte nada detrás, despedirte de la gente, si te da tiempo, no hicimos nada de Merchant, creo. Un poquito porque es que era casi imposible. Es imposible, o sea, fue terminar el concierto realmente y salir, y salir corriendo. Y nos quedó esa sensación un poco triste porque había sido un bolo súper bueno y la sala es para repetir, pero probablemente si volvemos a Bilbao iríamos a un polígono antes que otra vez a la sala o asegurarnos de alguna forma que tengamos 15-20 minutos de gracia, de poder descargar porque fue realmente complicado. El problema es que te imponen todo hasta la hora de apertura. O sea, si todavía tú puedes decir, sabiendo eso, sabes, pues ok, pues abro antes y sé que esto va a pasar, entonces me organizo. Lo que pasa no, es que tienes un tiempo súper reducido para actuar, tío, luego te tienes que ir. Las salas de concierto que han quedado dentro de las ciudades, entiendo que no es fácil, que mantener una sala de concierto es muy difícil. Pero claro, como es difícil, pues también queremos ser discotecas y también queremos ser disco DJ residentes y también queremos que haya fiestas privadas y es imposible. Realmente, si te paras a pensarlo, Kike, ese problema solo lo hemos tenido en el País Vasco, o sea, en Pamplona y en Bilbao. En Madrid no hubo problemas, en Barcelona tampoco, en Seguida tampoco, en Nesca tampoco, en Málaga tampoco. Sí, es verdad que, no sé, quizás eres un grupo súper famoso que te puedes permitir ser, no lo sé, distante no, 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 pero que te da un poco igual todo porque has hecho 40 giras en tu vida, pero es verdad que a nosotros nos gusta mucho hablar con la gente después del concierto y nos gusta mucho preguntar, oye, ¿qué te ha parecido? ¿qué te gusta? ¿qué no te gusta? Pues yo no me he sentido cómodo, pues esto sí. Y Alan también que su forma de tratar a su público es muy personal y cuando termina los conciertos trata mucho el público. Y entonces nos quedamos con esa sensación extraña de tener que salir corriendo, y no porque quisiéramos, sino porque tuvimos que salir corriendo, de verdad, de Bilbao. Qué mala organización, ¿no? Para la parte de, claro, esa gira. Bueno, es así, o sea, estábamos avisados, lo que pasa es que no nos podíamos creer que fuera tan así. Sí, que es verdad que terminó el bolo y habría unas 100 personas en la sala y de repente había 300. Y había 100 o 150 fuera intentando entrar. Sí, 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 sí. Y era como...